Moda 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 Novedad Es tipo Lo Lo Soy moderno Soy la moda actual Yo soy ella Con la moda siempre voy Soy extremo y buen gusto tengo Nadie me gana a mi con un poquito de encaje Presidente Reagan Thatcher Tata Thatcher Aeróbicos Maquillaje Uh 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 Crees que la moda conoces La moda te ignora Crees que la moda es tu amiga Amigo ya no perdona Oh no Posas Posando en el bar Posas Pozo en la silla Posas Pozo en la distancia Posas Pozo con la mano Posas Pozo con mi pie Posas Pozo como un cisne Posas Pozo para un cuadro Fotos después Fotos después Hey 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 Siiii Uh 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 Crees que la moda conoces La moda te ignora Crees que la moda es tu amiga Amigo ya no perdona Oh no Moscú Berlín París Londres Tokio Wellington Roma Genova Nueva Yorkcito